En el marco de la inclusión y participación de los ciudadanos andinos, se desarrolló el Encuentro Latinoamericano de Mujeres Transformadoras, donde gestoras de grandes cambios en Latinoamérica contaron sus experiencias. Silvia Lazarte, indígena quechua, política y dirigente campesina, expresidenta de la Asamblea Constituyente de Bolivia, luchadora por la reivindicación del papel de la mujer frente a la explotación y el sometimiento. Sigamos trabajando por nuestros pueblos, por nuestra región, más que todo de nuestros hermanos países, de nuestras familias humildes. Yo también me comprometo para seguir trabajando juntamente con ustedes, donde estemos, vamos a seguir trabajando. Adela Dede Mirabal, de la Fundación Hermanas Mirabal, quien mantiene viva la historia de la lucha de sus hermanas asesinadas tras oponerse fervientemente ante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, y que después de más de 50 años sigue llevando el mensaje de libertad y democracia de sus hermanas. Estela Barnes, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, convirtió su vida en una búsqueda infatigable de verdad y justicia tras la muerte de su hija y desaparición de su nieto en la dictadura argentina del 76. Hoy las abuelas siguen activas y han recuperado a 103 nietos. Qué bueno es luchar ayudando a las futuras generaciones para que no pase, sabiendo la verdad, habiendo justicia, teniendo memoria, se asegura una democracia. Y Eva y John, considerada como la mejor cultura de la música afroperuana, reconocida mundialmente como artista y representante de la cultura afrodescendiente en el Perú. Para mí todas las mujeres se llaman María, y todas las Marías solemos siempre trabajar y trabajar en nuestro trabajo hasta el final de nuestros días. Estas mujeres luchadoras, libertadoras y emprendedoras nunca descansaron hasta lograr sus objetivos y los de sus compatriotas. Con valentía se enfrentaron a la injusticia y alcanzaron metas inimaginables, dejando un ejemplo de valor y constancia para la mujer. Ellas recibieron un sentido homenaje por la comunidad andina en agradecimiento por su labor. Fueron condecoradas por su apostolado a favor de los más débiles. Gracias por ser realmente una mujer transformadora que deja huellas. Esto no es de Estela. Esto es de todas las abuelas de Plaza de Mayo. Todas las mujeres del mundo que luchamos en paz por nuestros países para que sean cada día más democráticos. Por todas las mujeres del mundo. Muchas gracias.